Música Nosotros como siempre, comprometidos con el deporte, su gobierno municipal, apoya toda iniciativa de actividad deportiva, en este caso, esta carrera tan importante que es la primera de Terbonova, 21 kilómetros de media maratón, que es reconocida internacionalmente. Nosotros estamos apoyando en lo que se refiere a logístico, podemos llamarlo, estamos apoyando con la gendarmería, estamos apoyando con todo lo que significan las vallas de protección en la partida y llegada, estamos apoyando con las ambulancias. Es una media maratón certificada por la IAP y por la Organización Internacional de Caderas PD. Esta es la primera carrera avalada en Bolivia. Al igual que comentaba el profesor, el gobierno municipal de Terbonova, nuestra razón de ser es poder promover justamente todo este tipo de actividades para toda la ciudad y toda la población. Tenemos habilitada nuestra página de internet www.terbonova.com Provienes un formulario y actualmente quedas prescrito. Hay más de mil puntos en todo Bolivia en los cuales se pueden realizar el pago una vez realizado esta prescripción. Las carreras de 5 y 10 kilómetros cuestan 150 bolivianos y la 21K, 200 bolivianos. Son precios estándar que hemos mantenido. Este es un evento para la gente y hemos querido que sea un precio muy accesible para todos. Empezamos en la Plaza de la Estudiante, ahí es nuestra llegada y nuestra salida. Y empezamos todo lo que es la Monseñor Rivero, Bordeanos el segundo, tercer, cuarto, anillo. Vamos a pasar por los Cusis, por la Alemana, por la Plaza 24 de Septiembre. La idea de esta carrera es empoderar justamente a todos los ciudadanos que conozcan las cosas más representativas de nuestra ciudad. Tuvimos la oportunidad de hacer la maratón oficial para los atletas que están buscando clasificar a los bolivarianos de Colombia en Santa Marta. Invitar a toda la gente nuevamente a compartir con nosotros este domingo 18 a las 6 y media de la mañana, es la alargada. Gracias por ver el video.